El director Carlos Treviño y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, de igual manera a los expositores que tomaron a bien estar aquí en esta expo internacional en el TAM, la cual, les repito, este es el inicio de muchos otros eventos que estaremos llevando a cabo, que tienen como finalidad que se conozca las inversiones que tienen el tema bien en el tema energético, que hacienda cerca de 59 mil millones de dólares para los próximos 15 y 20 años, esos estarán invirtiendo en el territorio tamolipeco y es ahí donde los sectores productivos puedan recuperar clave y fundamental, como también lo tendrán los gobiernos municipales al apoyarnos y respaldarnos en las acciones que se tienen que llevar a cabo para ser facilitadores de todas estas inversiones. Así que felicidades a todos, y si no tienen inconveniente, al rector también, acompáñenos por favor, rector, de nuestra máxima casa de estudios, para que nos acompañe a inaugurar esta expo TAM. Y siendo las 18 horas con 31 minutos, declaro formalmente inaugurada la expo internacional, expo TAM, aquí en Tampico, TAM. Que sea fuerte, que sea fuerte, y enhorabuena, así arrancamos.